México es uno de los países que menos casos se presentan de la epidemia del VIH-Sida. La epidemia en México es una epidemia estable, no se ha incrementado, continúa siendo estable. La Secretaría de Salud informó que la epidemia del VIH-Sida en nuestro país va a la baja, ya que solo dos personas se contagian por cada mil habitantes. En México la prevalencia estimada de ONU-Sida es de 0.24%, es menor que el promedio incluso de América Latina. Dos de cada mil personas se encuentran infectadas. Los jóvenes continúan siendo del sector de la población más vulnerable de ser contagiados. La mayoría de las nuevas infecciones están asociadas a jóvenes, jóvenes que inician su vida sexual activa y por lo tanto es muy importante darles toda la información requerida. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH estima que en el país existen más de 139 mil personas que portan el virus, pero el 48% desconoce que esté contagiado. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, lineinformativa.com para B15 Noticias, Ivonne García.